¿Qué tal gente? Soy Gerardo y ahorita me encuentro ¿dónde? En el centro de Lima. ¿Por qué? Porque voy a premiar a los verdaderos hinchas ya que falta poquito para que la selección peruana enfrente a estos partidos decisivos que le queda. Voy a premiar a los verdaderos hinchas con 20 luquitas. Si tú me respondes tres preguntas bien yo te voy a regalar 20 luquitas. ¿Está bien o no? El gran Raúl Porras Barnechea. Si te facilita, mencióneme quiénes eran los cuatro fantásticos de la selección. ¿De acuerdo? ¿Quiénes eran? Gerrero, Barfar, Guzardo y Bargar. Cerrado, ya está. Primera, el último partido que jugó Parfano. Tienes opciones ya para que veas que soy buena gente. Brasil Uruguay Venezuela o Ecuador. Venezuela Me va a quitar mis 20 luquitas. ¡Llega! ¡Champazo! Última pregunta si me respondes bien. Te doy tu 20 luquitas. ¿Está bien o no? Mencióname. El último partido que ganó Perú en estas clasificatorias. El más fácil. El más fácil todavía. Ya. Ya, ya cambió. Ya, ya. 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 ¿Todo hay opciones? Paraguay. Paraguay. Uruguay. 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 Estaba bien, maestro. Estaba bien. Y bueno, estoy acá con Ramiro. Ramiro me dice yo soy bien hincha yo no hago por la plata ¿sí o no? Así es. ¿Quieres que te pregunte? Pero igual, si me respondes bien te voy a dar 20 luquitas. A ver si sea, ya. Ya. Facilita. Mira, comenzamos bien. Mira. Primer mundial a donde fuimos. Yo murió 70. Bien, nada más. Segunda pregunta. ¿En qué puesto quedamos en la última Copa América? Jugábamos. ¿Te acuerdas que jugábamos y toda la vaina? Ya. Ya, mira, todo era un chance. Nos eliminó Chile. No hay nada. No hay nada. Nada. Tercer puesto. Así es la suerte. Tercer puesto. Primera pregunta. A ver. ¿Qué número tiene sin soplar a qué número tiene Cueva en su camiseta? 10. ¿Está bien o no? ¿Correcto, señores, juez? 10. Ya está. Siguiente pregunta. El último mundial a donde fuimos. Facilito. Facilito. 5, 4, 3, 2, 1. España 82. You suck. Así es la suerte. Muchas gracias por participar. La mano. La gente está escuchando. Estoy acá con Luciano, que es mi cuarta víctima. Nadie me ha respondido bien, así que tú vas a romper la racha hoy día. Entonces, 3 preguntitas de la selección. Rapidito. Y yo te doy. Mira, acá está. 20, Lucasa. Mencióname 3 delanteros de la selección. Guerrero. Ya. Vamos, vamos. Si sabes. Acuérdate nomás. Y a la oreja flores. Y a la oreja flores. Parfán. Ya está. 3 me respondió. Siguiente pregunta. Último partido que la selección ganó. Ah, de... Con... Con Uruguay. Con Uruguay. Chivolo. Nos destronó a todos. El último. Ya, este... Mejor ya te doy la plata ya. Un... Actual entrenador de la selección. Ricardo Vareca. Más fuerte. Ricardo Vareca. Nada más. Ya está. ¡Bien! Ahí está. 20, Lucasa. Gracias a mis amigos de Timberazo. Nada más. Vaya, comprase sus juguetes. Vamos acá con Fabián. Fabián, mira. 20, Lucita. Me respondes 3 preguntas. Te doy las 20, Lucasa. ¿Está bien o no? Bien. Ya. Facilito está. Si sabes tú. Sí, algo. Ya. ¿En qué puesto quedamos en la última Copa América? Ah, eso. No van a creer. Si se quedan y creo que... Segundo. No van a creer. Ya estamos acá con Martín, que me ha retado. Le sopla mal acá. ¿Sabe mucho o no sabe? ¿Eres bien hincha? No se me hagan. Ah, de Perú sí. De Perú, hay cambio. De mundial. Bueno. Primera pregunta. Ya te facilita. Último mundial a donde fuimos. Último. España 82. Bueno. Primera pregunta correcta. Ah, me quieres ganar a las 20, Lucas. Últimos partidos. Le quedan 4 partidos a Perú. Ya. Mencioname los 4 últimos que le faltan. ¿Qué dice? Colombia. Colombia. Bolivia. 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 Chile. No, amigo. Baila con Dios. Baila con Dios. Puse acá con Alex. Que te quieres ganar las 20, Lucas, ¿no? Para tu comida. Para tu comida. Escúchame. Tres preguntas. Me responde bien, te doy las 20, Lucas. Primer mundial a donde fuimos. Vaya con Dios. Vaya, vaya. Bien. Si me respondes nomás, te doy las 20, Lucas. ¿Está bien o no? Bien listo. Último mundial a donde fuimos. 1982. ¿Dónde? En España. Mira, esas 3 son facilitas. ¿Se va a regalar? No vas a regalar nada. Mucho después. ¿Quiénes eran los cuatro fantasmas? ¿La actual? ¿Te acuerdas cuando salieron? Juan Manuel Vargas, Clavio Pizarro, Polo Guerrero y Esparza Marmán. Hasta luego. Gracias. Nada más. Te llevo sus 20, Lucas. Gracias a ti, emperazo. Ya estamos acá con Cristian. Que me ha visto de lejos y me ha dicho. Oye, yo sé, oye. Yo te voy a quitar esas 20, Lucas. ¿Está bien? Yo quiero que te las lleves. Tres preguntas. Tres preguntitas, facilitas. Último partido que ganó Perú en las clasificatorias. Ante Uruguay, 2 a 1. Bien. Segunda pregunta. ¿En qué puesto quedamos en la última Copa América? Tercero. Muy bien. Allá se emociona la barra. La barra se está emocionando. Hace cuántos años exactamente nos vamos a ir un 10. 42. Buen perdedor. Buen perdedor. 36 años, amigo. Estamos acá con Germán. La gente no se quiere ganar las 20, Lucas. La pregunta es tan fácil, ¿sabes? ¿Sabes de la selección eres mi hincha? Más o menos. Ya. Ya, mira. Vamos a empezar con una facilita, ¿ya? Si no sabes eso, ya te manda. Te cuelé. Actual entre los navales de la selección. Siga su camino. Siga con Enzo. Enzo. ¿Quieres la 20, Lucas? Si llevas la mi puerta. Nos quieres ahorita. Facilita, mira. ¿A quién empujó Vargas? Sí. ¿A la mesa? Batalla. Siga su camino. Estamos acá con Juan. Francisco. Ya no, Matías. Ya no, Matías. Tres preguntas de la selección. Facilito. Primer mundial a donde fuimos. 70. En México, 70. En México, 70. En la época de Blasco Alvarado. Ahí está. Qué bonito. Ya está. Actual entrenador de la selección. Facilito, por ejemplo. El profesor Gareca Argentino. Ya está. El último partido. Que jugó la selección. Otra chance le voy a dar. Otra chance para que se llegue a estas 20 lucas. Estoy pasándomela ya. Con qué país comienza con U. Uruguay. Bien. Nada visto clara. Calientito. Muchísimas gracias. Y usted. Estamos acá con Emanuel. Emanuel es bien hincha, me ha dicho. Y te quiere ganar las 20 lucas que está regalando Timberazo. ¿Sí o no? Claro. Último mundial a donde fuimos. ¿Ya? ¿Cuál es? España 82. Ya. España 82. Segunda pregunta. Mencióname tres delanteros. Pablo Garecero. Claudio Pizarro. Y ese es un favorito. Bien. La del millón. ¿Cuál fue el último partido que jugó Farfán con la selección? ¿Contra quién? Contra Venezuela. Nada más. ¿Qué vas a hacer con esa plata? Contra la universidad. Bien. Esa es la respuesta que quería escuchar. Punta para tu universidad. Pastruta. Ya estamos acá con victoria. Primera pregunta. Primer mundial. No vale soplar. Primer mundial a donde fuimos. ¿En qué año? Siga su cariño. Yo te pregunto. ¿Hace cuántos años exactamente no vamos a un mundial? No, no me digas de ese. Dime los años exactos. Exactos, ¿ah? 36. Te estoy dando tiempo para que te pienses y todo. Último partido. Que ganó Perú. ¿Con qué? ¿Con quién? Porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti, ha robado a volver. Porque yo creo en ti. Sigue tu camino. Gracias a Timberazo que estáis llevando estas 20 lucas. Gracias Timberazo. Nada más. Cerrado, ya voy a ser facilita. Gente, espero que les haya gustado el video de hoy como siempre. Mucha gente ha sido feliz con sus 20 lucas gracias a Timberazo. Yo te tengo un gran sorteo. Si quieres ir al Perú-Bolivia, pero en palco conmigo y con grandes youtubers, pues tienes que estar registrado en Timberazo.com. Y si todavía no lo estás, yo te dejo mi código para que te registres y te regalo 20 lucas para que apuestes en lo que quieras y entres al sorteo. Mucha suerte para todos los que se van a registrar. Y nos vemos ese día en el Perú-Bolivia. Estoy feliz, me voy feliz porque vamos a ganar.